Sí, correcto, igual la traigo igualita A ver, ¿y cómo, cuál es el sistema? ¿Cómo prende esta? Ah, esta aquí trae su pilita recargable A ver, vamos a apagar las luces, se apaga las... ¡Ah! Y brilla bien cabrón Oye, y brilla igual que la original Sí, más o menos Me estaba presumiendo este, bro Mira, aquí tengo las prendas que usa el peso pluma ¡Hey, qué pasa, bros! Espero que estés teniendo un excelente día Y si no es así, te aseguro que después de ver este video Lo tendrás El día de hoy, amigos, como ustedes ya vieron en el título Nos encontramos en la bodega secreta de Tepito No hay dirección, no hay localización, no hay nada Esta es una bodega secreta En la cual venden productos de sneakers, ropas, de marcas de lujo Totalmente clon o fake Como mejor tú quieras llamarle Así que el día de hoy, amigos, decidí venir aquí a la bodega secreta de Tepito La Cannes Boutique Me estaban contando que para asistir a este lugar Tienes que sacar cita Porque no es como que solo llegas y ya Inclusive es un lugar escondido No es como que una tienda que está el público ni nada Ves a un tipo en un lugar Te lleva a la localización donde se encuentra la bodega Y ya nos encontramos así Así que mis bros, ya no nos aburro más Espero que se queden hasta el final de este video Así que vamos a ver qué encontramos en la bodega secreta de Tepito Pues bueno, la verdad es que la bodega está algo pequeña Pero sí está bastante, bastante surtida Por ejemplo, al fondo podemos encontrar los sneakers La mayoría de los tenis, vuelvo a repetir, los tenis que manejan aquí son de marcas de diseñador Que son Louis Vuitton, Givenchy, Valenciaga, Gucci, Off-White y demás marcas Aquí podemos ver algunos tenis, por ejemplo, los más populares de Louis Vuitton Que son los Trainer Estos son los tenis como que más populares que maneja la línea Louis Vuitton El precio retail de tienda de estos tenis Si vas a la boutique de Louis Vuitton Aproximadamente anda entre los $25,000, $30,000, $35,000 pesos aproximadamente Y está en un precio más accesible Que igual para la gente que lo puede agarrar En un medio de $6,000, $6,500 Como este, esto suelita roja Que igual para que el Gucci chingón, ¿no? Para una fiestita, andar bélicos El Gucci Igual el típico, ¿no? Ya sabes, para lucirlos de noche, de fiestas El día de hoy se encuentra con nosotros el Ronnie Él es el encargado de aquí Y es el que nos va a dar el tour por la boutique secreta de Tepito Y es eso como que tienen cosas muy nuevas Cosas muy actuales Como por ejemplo estos Estos me llamaban la atención Yo pensaba que eran unos tenis que tiene Dior Porque Dior tiene unos modelos muy parecidos Pero no son los Dior Son los Lambin Que es igual una marca de diseñador Y esta marca honestamente sí desconozco Cuál sea su costo en la boutique O en las tiendas aproximadamente Pero aquí en la bodega los tienen como en 6.000, 6.500 pesos Son unos tenis muy muy chonkis Y es que la moda últimamente de los tenis más de diseñador He observado que has tomado mucho este rumbo Como que unos tenis como que muy anchos Muy chonkis Como que es lo que ahorita está de moda Que viene así bombocho, cómodo por el interior Así que se ve aparentoso el modelo Teniéndolo aquí en mis manos Se me hace algo pesado No sé si podría aguantar muchas horas Un par de tenis que pesa bastante Como cuando pesara Yo creo como, no sé Como más de medio kilo Si anda pesando Y solo es uno Y miren amigos Aquí también de este lado Está la bota de novedad El último grito de la moda Se podría decir Las botas de Miship Las Big Red Boots Nosotros ya hicimos un video Probando las fake Porque las originales Todavía ni llegan La verdad Y si son unas botas Algo incómodas Como que Si eran más que para utilizar Yo creo que más como que Para ponértelas para unas fotos Más que para traerlas caminando La verdad No las recomiendo A mi experiencia No les recomiendo Que las usen para O sea si que las usen Para lo que son Para andar en la calle Para andar caminando Las fake No son para nada Para nada cómodas Pero creo que pueden servir Para ponértelas Y tomarte unas buenas fotos Estaba preguntando El costo de estas botas Cuestan Dos mil quinientos pesos Pero No solamente Tiene Sneakers Nos puedes mostrar Que más tienes Así algo Algo a ver Algo perro Así una chamarrita Una playera No sé Algo Algo acá Chido Como esto es lo más nuevo Que tengo Mira Ah mira Este la Palm Angels Por Moncler Por Moncler Esta si la he visto Oye y prende igual Si correcto Igual la traigo igualita A ver Y como Cuál es el sistema Cómo prende esta Esta aquí trae su pilita Recargable A ver vamos a apagar las luces Se apaga las Y brilla bien cabrón Oye y brilla igual que la original Si más o menos Yo he llegado a ver gente Que la trae puesta Y la prende Y la verdad es que se ve brutal La verdad Esa chamarra se ve brutal Así prendida Esto es un ingenio de la moda Muy raro Pero chido a la vez Apagamos las luces Por completo del lugar Y vean como Brilla Bastante Este bro me dice Que nadie en te pito La tiene a la venta Y yo si lo creo Porque es una pieza Bastante exclusiva No se que piensen ustedes Tal vez incluso Se podría poner en duda Porque como se ve igualito La original Ya no sabríamos Si alguien la tiene Original o fake Quien sabe De que se ve perra De que se ve chida Se ve chida Y a ver acá Me estaba presumiendo Este bro Mira aquí tengo Las prendas que usa El peso pluma Y si lo he visto Que trae este conjunto Burberry Tengo un fan similar Al que sacó A ver aquí Aquí tiene el outfit Del peso pluma Si quisiera vestirme Como el peso pluma Aquí lo encuentro Mira para Tal vez para Halloween Para el próximo día De muertos Probablemente mi disfraz A del peso pluma Y aquí es el lugar Indicado para encontrar El outfit del peso pluma El conjunto La playera Y el short De la marca Burberry Igual esta es una marca De diseñador Algo cara O muy cara La verdad Y si se ve De buena calidad Inclusive hasta Como que pesa Como que se me hace Como pesada Parece como un mantelito Hasta trae las etiquetas Ahí de Burberry La verdad es que La tela No siento que sea Una tela Como que muy muy sencilla Esto si está Algo gruesa Para hacer Un clump Aquí también este bro Me sacó La prenda De estas del peso pluma La verdad no Esto si trae esta Esta también La he mostrado Si Esta es lo Lo sacó El del ATC Y traía el conjunto Gucci Mira pues ya podemos Disfrazarnos del peso pluma A ver Que sería un disfraz Algo caro Porque aproximadamente Están como en El conjunto Como entre unos 8 mil 9 mil pesos Aproximadamente Yo he visto esta chamarra En la versión original Y aproximadamente La original anda Como entre 150 mil 200 mil pesos Más o menos Es una chamarra Muy 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 cara Solo por el simple detalle De que prende Y ya Prende y se ve chida Cuando la traes puesta Pero si está Muy muy cara De este lado También vemos Que trae Mochilas De la marca Louis Vuitton Dices que esta es como que De la mejor calidad De Louis Vuitton Que traes así O que existe Esta es la mejor calidad Esta es de la mejor calidad De Louis Vuitton Ahora si que es la que tengo La mejorcita calidad Que veras aquí Que veras aquí Si vela El interior Los acabados Vamos a abrir Si 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 Chécala Imagina que voy a la escuela Con esta mochilita Y no traigo libros Nada más vengo a hacerme Y hasta abajo Hay una Ya me perdí Para los de la prepa La verdad es que no soy fan De estas mochilas De Louis Vuitton Como que nunca me han gustado La verdad Como que el hecho de traer El monograma En toda la mochila A mi personalmente No me gusta Pero a mucha gente Si le gusta Como que las mochilas Y los maletines De Louis Vuitton Son los productos Como más top Que maneja esa marca Y son como que los de mejor calidad Porque manejan pieles Y bla 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 Y por lo regular Suelen ser muy caros Y aquí amigos Vean aquí lo que tiene El baúl Hablando de mochilas Y baúles De Louis Vuitton Aquí tiene El baúl De Louis Vuitton Con el color Lo que me parece ser De Supreme Es colaboración Con Supreme Igual Pero ves interior Y aquí pura ropa Dolce & Gabbana Gucci Y Benchy Chanel Prada Todas las de diseñador Oye Y ya han vendido Alguna vez Una maleta De este tamaño Si igual Tengo clientes Ya hay clientes Que se las han llevado Igual Lo han visto Y me piden Igual Su modelo Exclusivo Para ellos Igual O su diseño Pero si hay clientes Que ya se lo han llevado Tú entras al lugar Y lo primero que te recibe Cuando entras aquí a la bodega Pues es esta Maletota De Louis Vuitton Como Cuánto cuesta Más o menos Esta maleta En las tiendas Louis Vuitton Son muy Muy cotizadas Están Valuadas Como en medio millón De pesos Más o menos Un aproximado Y yo aquí lo tengo Más baratito Como unos 100 mil pesos 100 mil pesos 100 mil pesos El maletín Wow 100 mil pesos El maletín De Louis Vuitton Y dices que hay clientes Que se lo han llevado Me sorprende bastante Eso Que hay clientes Que compren Cosas tan caras Acá de este lado Tiene más portafolios Como que de un tamaño Más pequeño Vean hasta los tiene Acomodados por tamaños El bro Y aquí La figurita Del Kose Yo cuando entré A este lugar Dije Vamos a lo mejor Algunas cosas Son como de adorno Y así les pregunté Oye neta Todo está a la venta Y me dijeron Si todo está a la venta Si un cliente llega Y se quiere comprar Esta figura gigante De Kose También Vean hasta Es flexible Y todo Bueno que en realidad Nada se mueven los bro Ay las manitas También se mueven Las manitas del Kose Ya vieron Ah miren Y este de como de Star Wars Por Kose Allá arriba también Tiene más art toys Todo lo que tenga que ver Con la moda del streetwear Son las cosas Que te encuentras En esta bodega Y también aquí venden Bolsas Para las chicas Para las damas Igual de marcas De diseñador Prada Valentino Otra Prada Aquí Con certificado Vienen con certificado Y toda la cosa Que es bueno Ya está Tepito Ya están llegando Cosas más pro Antes como que Bueno Mucha gente ya sabe Que Tepito es el lugar Por excelencia Cuando venden Más piratería Pero Como que ya están Elevando Los niveles Ya están llegando Cosas más duras Aquí Los dulceros Son lujosos Vean este Que es como un florero Lo agarraron de dulcero Estos bros Aquí para los clientes Y es de la marca Versace ¿Cómo lo ven? A ver mi Ronnie Y yo tengo una pregunta ¿Por qué ustedes Decidieron mantener El concepto Como de una bodega secreta? Para tener Mejor Atender al cliente ¿No? Tener más Mejor atención Ante él Ahora sí Que se sienta Más cómodo Más tranquilo Ahora sí Que pues Para que no esté Al público ¿No? Se sienta en confianza Del cliente En pocas palabras Oye ¿Y cuál ha sido La venta más loca O más anormal Que has tenido? Ah Un cliente Igual una vez llegó Y se llevó Como seis figuras De estas Para donar Toda su casa Y de los tenis Tú que llevas rato Aquí ya De este mercado De este rubro ¿Cuáles son los que más Se llegan a vender? En cuanto a modelos De tenis Pues es que Ahorita Como lo que anda de moda Es esto De lo de la suela roja El suela roja Que le dicen Como igual Ya lo mencionaste Anteriormente El draining Este El EV El Gucci Ahora sí que Como todo Es como que muy variado Sí Pero todo esto Es lo bueno Estos tres Se podría decir Que son como Que la gente Más La mejor calidad Ya saben que aquí Tienen la mejor calidad Con Ronnie Muchas gracias Al buen Ronnie Por darnos el tour En su tienda En la bodega secreta De Tepito Si ustedes quieren Contactarlos O saber más información Acerca de la bodega secreta Les dejo aquí Sus redes sociales Nosotros hasta aquí Dejaremos este video Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like No olviden suscribirse Y seguirme En todas mis redes sociales Nos vemos hasta la próxima Yo soy Luigi Así que bye Bye